Y bueno, seguimos avanzando en esta jornada de Hola Honduras. Llegó el momento de presentarle un resumen de noticias en nuestra sección Hacia Amaneció Honduras. Llegó el momento de presentarle un resumen de noticias en nuestra sección. Llegó el momento de presentarle un resumen de noticias en nuestra sección Hacia Amaneció Honduras. Las mesas electorales receptoras se comenzaron a armar a partir del próximo lunes en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional, anunció el consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, Flavio Nájera. Sin embargo, las mismas se comenzarán a llenar con sus respectivos insumos electorales a usar en las mesas electorales receptoras durante los comicios del próximo 14 de marzo, una vez que llegue la nueva tinta con procedencia de México. Registro Nacional de las Personas inicia la entrega de la nueva identidad. Los comisionados del Registro Nacional de las Personas, en acto oficial, formalizan el inicio de entrega de la nueva identidad de los hondureños, que fueron enrolados hasta el 31 de diciembre de 2020. Por reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas, el nuevo documento de identificación nacional será entregado de manera personal a cada hondureño y en sobre sellado en los centros de votación de todo el país, por integrantes de proyecto Identifícate, que llevó a cabo el proceso de enrolamiento a nivel nacional. El Ministerio Público asegura tres terrenos más a ex jefe policial. La incautación de otros terrenos más, propiedad del exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del CID, acusado por el delito de lavado de activos, fue realizada por el Ministerio Público a través de fiscales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Asimismo, las acciones se realizaron en Jícaro Alán, Valle, donde procedieron a localizar e incautar los lotes que tienen una extensión de nueve de doce y veintiséis manzanas de tierra cada uno, que hacen un total de cuarenta y siete manzanas de terreno, informó la Fiscalía. Para Hola Honduras, les informó Isolina Méndez.